Contexto de los Jóvenes Contexto de los Jóvenes Contexto de los Jóvenes En 2007 asesinaron a su hijo Aldo e hirieron a su otro hijo. Tanto el expresidente Calderón como Enrique Peña Nieto prometieron justicia, pero esta nunca ha llegado. Posterior a estos hechos, militares secuestraron a su hijo Misael, pero la pronta reacción de la gente llevó a su liberación. Esto puso el caso de Don Idlefonto en los ojos nacionales e internacionales. Además, en noviembre de 2015, sin orden de aprehensión, la policía golpeó y detuvo a Don Idlefonto y se lo llevó al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Terancingo. Ahí estuvo nueve meses injustamente detenido hasta que en agosto del 2016 se logró su libertad. Amnistía Internacional, Quimps y el Centro Pro fueron quienes se encargaron de su defensa. Este es un caso, Martela, Leonor, licenciado, del trabajo que realiza el Centro Pro diariamente en distintas partes del país, haciendo una defensa integral de distintos casos. Y la detención arbitraria de Don Idlefonto Zamora es un reflejo de la criminalización que sufren los activistas y defensores de derechos humanos en México. Por eso la importancia del trabajo que realizan este tipo de centros. Por eso la importancia de darles una voz al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, a Grupo Vida, a Fundec, a Fundel. A la hermana Consuelo Morales, directora de CADAC en Monterrey, entre otros tantos que todos los días arriesgan su vida. Y pues esto es lo que estoy haciendo acá. Ya tengo un mes trabajando aquí en el Centro Pro. Y la realidad es que el trabajo nunca termina. Y es muy importante el trabajo que realizan este tipo de organizaciones en nuestro país. Sí, fíjate, Jorge, que cuando platicamos el tema que nos ibas a traer a la mesa, me puse a consultar cuántos activistas que están defendiendo la biodiversidad y el medio ambiente han muerto en nuestro país. Y hay más de una veintena de defensores del medio ambiente asesinados. Porque qué quiere decir que los intereses económicos siempre están por encima del interés común que sería preservar todas estas zonas que son tan ricas. Los bosques de Michoacán, donde llegan, por ejemplo, las mariposas monarca, han sufrido una tala que la cantidad de mariposas que llegan cada vez se reduce más. Y vamos y revisamos lo que está sucediendo en la selva chiapaneca y en otros en otros estados. Y duele, pero lo que subyace y como común denominador de todos estos casos son los intereses económicos. Lo que está pasando ahora mismo en Tulum, que es en Holfoche, en Quintana Roo, que es verdaderamente terrible. Sí, de hecho, ayer tuve la oportunidad de estar ahí entre los bosques y, bueno, no podría describir lo bello que son los paisajes. Pero lo que sí puedo describir es el trabajo que estas personas realizan como comunidad para que se siga preservando, para que ellos luchan en contra de los taladores que ya tienen toda una mafia orquestada para vender estos grandes pinos que se cotizan en el mercado a grandes costos. Y estas comunidades lo que buscan es preservar estos bosques. Don Ildefonso decía que esto es un pulmón importantísimo, tanto para la Ciudad de México, pero para el país. Y si tú empiezas a talar de uno y luego de a dos y luego de a tres, pues luego no van a quedar árboles. Y entonces, si ustedes no le enseñan a sus hijos, a sus nietos, es lo que comentaba Don Ildefonso, a amar a su tierra, amar a la madre tierra, amar a los árboles, la naturaleza, entonces luego nos va a parecer como que no es algo necesario. No es que sea necesario, sino que es parte de nuestras vidas. Y el trabajo entonces de estas personas que están ahí, tal vez en lugares bastante lejanos a las ciudades, pues es un trabajo que también se tiene que reconocer y acompañar, ¿no? Por eso la importancia, por ejemplo, de Greenpeace, cuando pasa Don Ildefonso, de condenar también ese hostigamiento que reciben los defensores, los ambientalistas, porque es real y que a veces olvidamos. Porque tal vez si creemos que es un trabajo que no mereciera la atención adecuada, ¿no? Y yo creo que lo que enfrentan los activistas, este tipo de activistas de manera particular, tiene que ver con este enfrentamiento a los poderes fácticos y a la corrupción gubernamental. Porque la mayoría de ellos lo que está haciendo es defendiendo sus tierras, defendiendo sus propiedades. Y yo no puedo dejar de pensar en lo que está pasando en el desierto de Wirikuta, en San Luis Potosí, donde hay una reserva sargrada, donde también ha sido violentado de manera permanente su patrimonio. Y se les hace fácil. Digo, lo que pasó con el hijo de Aldo Zamora es terrible porque finalmente fue asesinado a palazos por los talamontes. Entonces, esto es algo que no podemos perder de vista. Y si se nos hace poco uno, y si no le damos la relevancia a la vida de las personas, así sea una sola, pues nunca vamos a estar a favor de los derechos humanos, sino siempre vamos a estar del lado de que los intereses económicos son mucho más poderosos y que valen más la pena estar del lado del dinero que del lado de la razón. Y claro, Marcela, porque el mismo Don Ildefonso nos comentaba que el tiempo que estuvo detenido en Terancingo, ahí se encontraban dos de los que participaron en el asesinato de su hijo. O sea, imagínate el tener, estar en esos nueve meses compartiendo espacio con esas personas, el temor que él compartía de que en algún momento le fuera a suceder algo o le intentaran acuchillar, etcétera. Gracias al trabajo de las organizaciones se logró que estas personas se reubicaran en otro cerezo, pero también es una presión, es un desgaste. Esto llevó a que Don Ildefonso ahorita, pues él tiene diabetes, entonces obviamente el desgaste ha sido mayor para él. Y en esta experiencia que ayer pude compartir, estuve con un periodista alemán que se llama Walt Dierer Vogel. Él es periodista de distintos periódicos de Alemania y además es colaborador de Amnistía Internacional Suiza. Y entonces también el trabajo y lo que comentaba Walt es que es importante que los medios de comunicación internacional no dejen y no olviden este tipo de cosas que pasan en México, porque entonces es lo que pasa, no olvidamos, se nos empieza a quedar ahí en una carpeta, en un periódico y al final ya no sabemos qué pasó. Y gana la desmemoria, Jorge. Exacto. No tenemos presentes los casos y entonces da lo mismo que si hace 10 años mataron a uno y hace 5 mataron a otro y hace 3 mataron a otro. Bueno, pues ya lo cotidiano le va ganando la presencia y la fuerza a la memoria. Sí, por eso se me hizo importante compartir el día de hoy con ustedes pues lo que está, lo que estoy haciendo acá en la Ciudad de México, pero también recordar a todas estas personas porque algunos podrían decir, bueno, pues eso ya le pasó hace dos años a Don Idelfonso, ya que, o sea, ahorita hay que hablar de algo reciente. Pero esto es algo reciente porque ahorita a lo mejor no tiene el nombre de Don Idelfonso, pero tiene otro nombre que está ahí también luchando por preservar los bosques, los mares, los ríos, o sea, en fin, hay tantas causas y que a veces esas personas están ahí, pareciera que solos, pero que también tienen el apoyo de sus comunidades y de gente que creen ellos y que por eso están haciendo su lucha, porque son firmes a sus ideales y que creo que es un trabajo que debemos aplaudir, tanto los defensores de derechos humanos en los estados, los activistas, pero también el trabajo que realiza en este caso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ajá, sí, y también voltear a ver los casos de lo que nos está pasando aquí en el entorno más inmediato, entre los ecocidios que están sucediendo. Valeria Sousa acaba de estar con nosotros y nos decía lo que está paseando en la laguna del Churince en Cuatro Ciénegas, que está seca, que ya se perdieron algunas especies de peces, y que la verdad de las cosas es algo que tenemos que tomar en cuenta y buscar la manera de conservarlo, o sea, de sumarnos al activismo, que no sean unos cuantos, que no estén solos, que haya agrupación en torno al cuidado de esto que nos pertenece a todos, y le pertenece no nada más a los mexicanos, sino al mundo entero. Sí, yo creo que, y esa es la tarea que en este momento, en lo personal estoy preparando, bueno, aquí estás aprendiendo lo que está sucediendo a nivel nacional, los casos, pero cómo llevar esto a nuestro estado, a nuestro municipio, y entonces es la importancia de empezar a hacer redes, acompañar, dar seguimiento a quienes ya están haciendo algo, y por eso creo que el apoyar a los ambientalistas que están ahí buscando que se preserven los mantos acuíferos, por ejemplo, de Cuatro Ciénegas, y los activistas que están acompañando a las familias de quienes tienen algún familiar desaparecido, el trabajo que hace el Centro de Derechos Humanos, Juan Gerardi, la Casa del Migrante en Saltillo y la de Torreón, y los periodistas que están en Monclova, en Piedras Negras, que están sufriendo distintos tipos de agresiones, creo que ahí es donde el activismo y la defensa de derechos humanos tiene un gran trabajo en nuestro estado y en nuestras ciudades. Bien. Jorge, pues pendientes de ti y de lo que nos compartas en este contexto de los jóvenes. Muchísimas gracias por estar. No, pues muchísimas gracias, y estaremos en contacto en los próximos días, y espero vernos pronto. Igualmente, Jorge.